Un alto, ahí se va la rancha de 100 de retos seguidos. Mira, la verdad que tienen otra tarea importante. Jamel Coker viene con arriba de 20 puntos por partido. Ese sabemos que es el que reemplazó a Damian Lillard en el Juego de las Estrellas que posiblemente esperábamos que entrara por ahí, Isaac, para mí no fue el caso. Así que vamos a tener que enfrentarlo el día de hoy. Bueno, aparte hoy llega el Rubio Manía. Muchos aficionados de hoy se trajeron su casaca para apoyar a la Asociación de España. Ricky Rubio que llega a este partido con un promedio de 12 puntos por juego. Mientras tanto, los Chicago Bulls una vez más, generando una nueva alineación. Por cierto, Jamel Coker, el novato, será titular. Y Wendell Carter Jr. sigue afuera. Luke Cornett también se nos lesionó. Entonces, siguen las bajas para este equipo de Chicago. Y sigue la tarea acá para Jim Boyle de ver cómo acomoda sus piezas.